Bueno, bueno, bueno chicos Bienvenidos a otro nuevo vídeo De GTA V Online Me voy a poner un coche bueno porque nos espera Una buena chicos LXLXLXA Nos espera una buena chicos, vamos a tener que jugar contra 20 Personas, voy a apostar 1000 por mi Apostar 1000 por mi, una guerra que hay 20 personas Es como llegar a la calle y tirar 20 euros al suelo, pues igual es lo mismo O sea, las probabilidades de conseguir dinero son las mismas Así que Así que nada, vamos a darle caña chicos Estamos en una guerra que no es un parkour Que muchos me pedíais ya que subiera Algo diferente, que no fuera parkour Y aquí lo traigo, así que espero que apoyéis con un pedazo de like Y nada, pues vamos a darle caña chicos Mirad esto, 20 personitas contra mi Esto es fantástico, esto es fantástico De verdad, en fin, vamos para allá Son 5 vueltas, la guerra es larga Está aquí Kossi, Kossi, ¿qué haces aquí? Vete para tu casa Yo no quería Kossi, yo sinceramente No quería, pero yo simplemente he ido Andando para adelante, ha sido tú quien te has puesto delante mía Ojo, vale Cuidado, 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 eh Cuidado, de momento conseguimos la primera posición Cosa que sinceramente me alegra bastante Esta persona, esta persona quiere un Quiere que le escupa la oreja, ¿verdad? Yo creo que sí, yo creo que esa persona quiere que le escupa un poquillo ahí en la orejilla Ay, señor Cuidadito, vale Uh, ya se viene Ya se viene, ya se viene Se viene, choqué, tío Choqué, tío, choqué, tío Vale, lo hemos hecho bien, que es lo importante, no sé ni cómo lo he hecho, pero bueno Uh, uh, uh No me lo puedo creer, no, por... Por favor, por favor Solamente pido un poco de respeto Chicos, choqué mierda, eh Y yo, ¿cómo quieres que me paséis? Oh, Dios mío ¿Qué os pensé que soy yo aquí, Superman? Yo, en serio, esto es una locura de difícil, ¿sabes? Esto es una locura de difícil Vale, me pongo tercero Solamente hay un... Skywalker 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 No, Skywalker Ay, ¿cómo era? Estoy teniendo ahora mismo un flujo de gente que conozco que se llama así En mi cabeza que flipáis El de Breaking Bad y el de Star Wars, ¿no? Luke Skywalker Y también Walter se llamaba el de Breaking Bad Ahora, ahora, es que no me salía, tío Pensaba que todos eran el mismo, tío Nada, nada, tenía ahí un pequeño percance cerebral Pero tranquilos que ya estoy bien Eh, chicos, yo no es por meter presión ni nada Pero como no hagamos toda la guerra perfecta Yo creo que al primero no lo pillamos ni para atrás Porque yo creo que el primero es como el dios de GTA Pues más o menos eso Porque pasarse eso a la primera sin saber ni siquiera cómo es la carrera Sinceramente me ha asustado un poco Son cinco vueltas, también es verdad O sea, tenemos... Ostras O sea, atento a lo que hay que hacer aquí Bueno, 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 bueno Es un World Raid manual, o sea Tenemos que pillar el World Raid manualmente Frena, bro, frena, frena, frena Ahí está Ah, me comí ahí una valla, pero bueno Quien hizo una valla hizo un stop, ¿sabes? Vale, está ahí delante el segundo Y el Skywalker está más ahí delante Vale, tampoco están tan lejos, ¿eh? Tampoco vayan a pensar que están tan lejos Como gané esta carrera contra 20 personas Sinceramente me voy a poner bastante contento, ¿eh? Me voy a poner bastante contento y bastante feliz Pero, uff, de momento Hay que intentar pillarles Vamos, compañero Además hace un montón de tiempo Que no he jugado una carrera de estas acrobáticas Entonces también tenemos ese pequeño problema, tío De que... Yo qué sé, estoy frío, ¿sabes? Venga, va, chicos Lo que tenemos que hacer es no fallar Es lo único, tío Lo único que... Vale Aquí se le ha pegado este Este era el segundo, creo Lo único que tenemos que hacer es No falle Justamente eso, Danijo Justamente No, no puedo, no puedo subir Bro, 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 bro Que aquí no ha pasado nada Aquí no ha pasado nada, bro Aquí no ha pasado nada de nada Vale, aquí está el primero y todo, ¿eh? Lo que vamos a hacer es esperarnos aquí Esperarnos aquí Esperarnos aquí A ver si se quita eso A ver si se quita No, 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 no Vale, vale, vale Vale, lo he salvado, lo he salvado Lo he salvado, lo he salvado Lo he salvado, chicos Lo he salvado Me pongo primero Me pongo primero Madre mía He hecho un poco la trampita, de verdad Lo siento He tenido que hacerlo porque Uy, uy, uy Es que ha pasado de todo Ha pasado de todo Pero todo bueno hacia mí Vale, vale Esto es buenísimo Porque además ahora el primero y el segundo Se me van a quedar allí súper pillados Porque había un montón de gente Yo es que he tenido un montón de suerte Madre mía Es que he tenido un montón de suerte En todos los aspectos Y he conseguido escaparme Vale, bien, 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 bien Toda la distancia que corramos ahora rápido Es distancia que le sacamos A los que están ahí detrás mía Tío, al segundo y al tercero Así que genial Es que tío Es que tío Yo no sabía que me Ostras, mierda, mierda Ya estoy cagando Ya estoy cagándola Es que yo no sabía que me podía subir Ahí arriba sin coger el Y eso está buenísimo, tío Pero a lo mejor No es tan fácil A lo mejor eso está ahí cerrado No, no está cerrado ni mierda, eh Se puede hacer la trampa perfectamente Bueno, de hecho Si faileo otra vez Hago la trampita y ya está Sabes que la gente lo está haciendo Buah, tío Qué suerte que he tenido Vamos Venga, 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 chicos Nos ponemos primero Convocando una carrera contra 20 personas Me pongo aquí a celebrarlo Por todo lo alto Ay, que me paso Vale Venga, va, chicos Estamos en la... A punto de completar la tercera vuelta Y esto es Un ejercicio de constancia O sea, no podemos failear En ninguno de los momentos Porque nos pillan del tirón, ¿sabes? O sea, como faileemos Dos, tres veces seguidas Nos vamos a la mierda, tal cual Pues hay muchísima gente en el mapa No sé ni dónde está el segundo Ni el tercero, ni nada, tío Vamos ahí, curvita bonita Vamos ahí Tengo hipito El hipo de la victoria Vale, va Giramos por aquí Ese mi niño Ese mi niño Venga, 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 venga Giramos por aquí Ese mi niño Venga, 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 chicos De una, ¿eh? Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Lo que pasa es que si lo hacemos desde aquí Así es mucho más rápido, creo yo No Vale, vale, aquí Nos quitamos ese Vale, vale, genial Madre mía, qué suerte que estoy teniendo Cada vez que llego aquí Me lo paso del tirón, tío ¿Cómo esta vuelta? Buah, esto se ha ganado, ¿eh? Dos vueltas consecutivas Sin ningún tipo de fallo Madre mía Se ha ganado, chicos Pero tenemos que seguir Tenemos que hacer lo perfecto La última vuelta también Si no, como nos queremos pillar La última vuelta Perdemos del tirón, tío Y no nos podemos permitir eso ¡Joder! Iba muy rápido Es que iba muy rápido Pero bueno Está controla Venga, 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 venga Vamos, compañero Esta... Ah, no, que falta Tenemos que terminar esta vuelta Uh, falta todavía Falta todavía bastante No es la última vuelta todavía, ¿eh? No, no Todavía falta bastantillo Vamos Venga, va, chicos, ¿eh? Cuidado aquí Hay que ir a la derecha Que antes me lo pasé Y ahora no me lo voy a volver a pasar Por favor Vale Ahí te veo Vale, venga, chicos Va, va, va Máxima concentración, ¿eh? Máxima concentración Venga, cuidado aquí Ahí que voy Wallray manual Vamos Cuando digo Wallray manual Es en plan que yo tengo que pillar El Wallray manualmente No automáticamente Como el Wallray Que hay antes, ¿sabes? Vamos Vale ¿Quién es este? Que está aquí delante Fue mi nombre, tío Es que no puedo ni leer el nombre, macho No puedo ni leer el nombre de la... Mira mi mapa Mira, mira ¿No te puedes creer, tío? Está petado de gente, tío La madre que me parió Va, chicos, va, ¿eh? Se ha ido gente de la carrera Somos 17 ahora mismo Se fue Peñita Uy, qué curva, Dios mío Estoy metiendo, por favor Vamos Venga, 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 venga Vaya palizote, hermano Hace tiempo que no jugaba Yuna carrera Está con tantísima gente Y la ganaba, tío Tenía ya ganas Uy, vaya mierda de curva Que vamos a hacer aquí Pero porque me he metido Por el medio de los arbustos No es que los arbustos Te desestabilizan el coche, tío ¿Quién llevo detrás? Koshi y Skywalker Vale, vale Para nada son los segundos No os rayéis No os rayéis, no os rayéis Les llevo una vuelta de ventaja Así que No, bro, bro, bro No te me pongas aquí delante, tío Bueno, he tenido que reducir La velocidad Porque estaba este aquí delante Vale Uy, 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 uy Si me lo paso esto a la primera, chicos Otra vez Nooo Me he ido detrás de él, tío Como un tonto ¿Qué hago? ¿Qué hago, tío? Bueno, bueno, bueno No pasa nada Ese es el problema, tío Que cuando se te pone uno delante Lo intentas Vale, lo tiramos a este Nooo Venga, ya, tío Ya, ya, ya Ya se va a venir Se va a venir aquí La... El combo de files Estamos en la penúltima vuelta aún, eh Todavía no pueden ganar Chicos, ni un file más Por favor, Dani ¿Qué pasa si hayas hecho? Si quieres ganar la carrera, bro Ahora sí Has visto tú, ahora sí Venga, bien, bien, bien Está bien, está bien Algún fallito teníamos que tener, chicos No tengo ni idea de dónde está el segundo Alonso VIP Vale, está lejos Está lejos de aquí aún, eh Creo que se puede... Se puede ganar, de hecho, chicos Va, eh Máximo concentración Vamos Ahí, curvita bonita Vamos Vale, 12.21, chicos Ahí está Venga, va, 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 va Ya la... O sea, falta Una vez más Pillar las acrobacias y ya está Ahora sí que sí En la última vuelta Y podemos cerrar la partida Espero no failear Es que la chacarra es tan emocionante Hasta el último momento Porque en la última vuelta Podemos failear un montón Y nos pilla el segundo, ¿sabes? Pero bueno Voy a concentrarme todo lo que puedo Para que eso no suceda Vamos Ahí lo llevas Venga, bien, chicos Bien, bien, bien Wow, el raid manual Uh, ahí que voy Vale Vámonos Vámonos Ajá Giramos por aquí Con mi súper derrape Impresionante Vamos Vale Eh, 20 Estamos ya en la última vuelta, eh Si pillamos el siguiente punto de control Ya pasamos a la última vuelta Así que Máxima concentración Cuidado, bro Que te adelanto Ja, ja Saludos Cuidadito Madre mía, si lo he rozado Tío, si Si me ha chocado el más a mí que yo a él Se ha ido a la mierda ahí completamente Ay Que me voy a la mierda, tío Vámonos 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 Venga, va, chicos Bien, bien, bien Me tengo que concentrar ahora muchísimo, eh Me tengo que pasar esto Va Me lo tengo que pasar a la perfección Si quiero Si quiero ganar esto ya de una vez por todas Vamos Venga, 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 venga Máxima concentración, chicos Última vez que me tengo que pasar las acrobacias Vamos, vamos, vamos Eeeh Ese es mi niño Vamos a por la última No voy a dejar de acelerar No voy a dejar de acelerar No voy a dejar de acelerar Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Vaya sacada, chaval Vaya sacada Churprimo Mira, 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 mira Ole Madre mía Ya está, chicos Te ha ganado Es imposible Vamos, que me pillo el segundo Vamos, lo estoy haciendo perfecto Es imposible, es imposible Ni lo veo por detrás Pues nada, chicos Simplemente tenemos que llegar ya a la meta Y esto está ganado Bueno, falta el Wallray manual Que sé No creo que failemos Porque no faileamos en ningún momento Pero bueno Falta Yo os lo digo Para la gente que se está haciendo ya ilusiones Que se ve que todavía 100% no está ganado Pero Pero todo apunta Ah, que sí, chicos Esa guaya guerra me gusta, eh La verdad es que lo he jugado súper bien, tío Sí Lo he jugado muy, muy bien Y al final vamos a ganar aquí contra 17 Pero no ganamos 20 al principio Pero bueno Hemos terminado ahí con 17 Porque siempre está la gente que dice Ay, ya no quiero jugar más Me aburro Y se van, ¿sabes? Pero bueno, venga, chicos 18.21 Wallray manual ahí Todo bonito, precioso Pegamos un derrape ahí para finalizar ¡Uhú! Sí, nena ¡Uhú! Y ya estaría, chicos Y la meta va a estar por aquí Ahí va Vaya, qué curvita, niño Vamos, tú Ahí está, chicos Bueno, nada Espero que os haya gustado la carrerita Muy guapa Sinceramente me ha encantado Así que nada Like favoritos, chicos Suscribiros al canal Si todavía no lo estáis Seguidme por mis redes sociales Instagram, Twitter, Facebook Y ya sabéis Te habéis también Danny Rep Shop Mi tienda de ropa Bajo la descripción Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Un besito Y adiós Adiós ¡Gracias!